Hola, primero y segundo básico, les habla la profesora Marcela de Música Les voy a dejar un trabajo por hacer que van a tener que escuchar una canción que se llama El Soldado Trifaldón Escucharla, mirarla y luego de eso van a tener que dibujar lo que ustedes escucharon y lo que ustedes percibieron de esa canción El Soldado Trifaldón Luego sus papás les van a sacar una foto a ese trabajo y me lo van a mandar Y así entonces vamos a poder estar conectados y vamos a poder ir avanzando en la clase de música Les dejo un tremendo besito, un abrazo y estamos en contacto ¡Chao! Su espada es de chocolate, sus copetas de turrón, de calugas del sombrero del Soldado Trifaldón Un diabada de paseo con todo su batallón, va marchando por el campo el Soldado Trifaldón Porón, pom, pom, el Soldado Trifaldón, porón, pom, pom, el Soldado Trifaldón Un ejército de hormigas de incorrecta formación, se encuentra con las cepitas del Soldado Trifaldón El que manda a las hormigas es un capitán de unión, alto dice las cepitas del Soldado Trifaldón A todo lo que sea dulce, agridulce o gustón, dice la hormiga furiosa, Soldado Trifaldón Trifaldón, mira su espada, su espada, y copeta el batallón, batallón No es dulce lo que lleva el Soldado Trifaldón, Trifaldón Pero un momentito no se apure tanto don, somos el gran regimiento del Soldado Trifaldón Pero el capitán hormiga sin más le da un coscorrón, y cae de espalda al suelo el Soldado Trifaldón Pero muy luego se para valiente como un león, y desenvaina su espada el Soldado Trifaldón Y aunque este chocolate se hace un gran chichón, a la hormiga capitana el Soldado Trifaldón Todas las cepas se ríen al ver a este hormigón, y el cosoto que le hizo el Soldado Trifaldón Pero el Trifaldón las calla viendo que un gran lagrimón, está llorando la hormiga y el Soldado Trifaldón Descato mala hormiga, luego le pide perdón, las hormigas aplauden al Soldado Trifaldón Y en el don se están juntos batallón con batallón, las cepas y las hormigas mandadas por Trifaldón Porón, pom, pom, el Soldado 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 Trifaldón Batallón, de frente, mar No, 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 no. No, no, no.